Las cinco bandas más votadas son las que pasan a la siguiente fase, así es, de las cuales están participando Mordat, Go Johnny Go, Let Jason Die, The Sun, Ancestry, Saulo como solista, Bahía Kingston, Los Convolosos, Columna Móvil y Los Tanques. Así que pues toda la raza que está escuchando, pues apoye a la banda que más le guste, puede ingresar ahí al Facebook del Instituto de la Juventud, facebook.com diagonal Ichiju, sin la V, ahí puede ver las bandas, puede ver las fotografías, puede reproducir los videos donde tocan las rolas con las que participan y bueno, ver videos de las bandas. Perfecto, bueno y está con nosotros precisamente parte de las bandas, vamos a que se presenten los chavos, está por acá. Pip de Los Tanques. Pip de Los Tanques y luego. Álvaro de Los Tanques. Álvaro de Los Tanques. Fer de The Zone. Fer de The Zone, ¿eh? Y Alan García, tecladista de Ancestry. De Ancestry, muy bien. ¿Y qué les ha dejado este reality rock chicos a ustedes? ¿Qué es lo que les ha dejado como bandas? Por ejemplo ahorita están calificadas, se puede decir que ustedes van en segundo lugar, ¿no? The Zone. Y luego Ancestry anda acá en el sexto. Ancestry anda como en séptimo lugar. Apoyen a Ancestry en el Facebook. Ahí peleándose con los tanques. Y los tanques en el sexto. Y andamos agarrados de la greña. Vaya. Así que hay que apoyarlos. ¿Qué les ha dejado, al que quiera responder, qué les ha dejado este reality rock? Pues una vez más gracias al Instituto Chihuahuense de la Juventud por dar el espacio a todas las bandas. Nos hemos pasado muy 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 bien, hemos conocido mucha gente, hemos andado de radio en radio. Muchas gracias por la invitación y pues ojalá y salga un buen talento aquí del estado, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos dice Pete? No, pues la convivencia entre los músicos, nada más que nada. Lo que se ha visto y la hermandad también así entre varios músicos. Entre varios músicos. Y la única mujer que tengamos presente aquí de las bandas. Muy guapa, por cierto. Sí, ¿verdad? A ver un close-up para el de la cámara. Sí, a ver un close-up para el de la cámara. Porque me enfoca a mí, ¿no? Sí, no, a ver. No, pues nosotros llevamos poco como banda, entonces esto nos ha servido mucho de experiencia y pues ya está muy padre, hemos conocido gente y pues sí nos ha gustado. Buenas enseñanzas. Buenas enseñanzas. ¿Qué tal, señor? ¿Y cómo la ves? No, pues perfecto. ¿Y qué les dirían a aquellas bandas que aún están, como que no se atreven a dar ese salto o que están comenzando apenas? ¿Qué les dirían a ustedes? Pues que nunca, nunca se esperen, este, que nunca se detengan, que luchen por el sueño que quieren hacer, que les quedo, que es hacer buena música, este, y se acerquen a las personas que nos están apoyando en este momento, pues, en el Instituto Chihuahuanse de la Juventud y que, pues, adelante todos podemos, este, sacar un buen material. Un buen material. Que Talán se estirte ahí su material, de hecho, ¿verdad? Sí. Los tanques creo que todavía no tienen ninguna producción. Apenas estamos grabando. ¿Están en eso? ¿The Zone? No. ¿The Zone, no? Llevamos muy poco tiempo. Qué guapa ella, ¿verdad? Qué bonita. No, ella está bien joven. Está bien joven. Una voz preciosa, además. Sí, su mamá también está muy guapa, que está afuera, no quiso entrar. Muy bien. Bueno, ya saben, las bandas, hay que meternos a Facebook. Nada más ahí pueden votar, escogen la foto que les guste, el grupo que les guste, le dan like, y eso les cuenta, ¿verdad? Estamos hablando que hay bandas que tienen casi 4 mil votos, ¿no? Ayer día y yo en la noche, Iván. Así está. La verdad que está bastante reñido, está Canijo. Todas las bandas son buenísimas. Felicidades a todas las 10 que han quedado en esta etapa. Bueno, invitar a la raza que le caiga mañana. A las 8 de la mañana se termina, se cierra la votación por Facebook. Y a las 12 del día en Fashion Mall, antes Plaza del Sol, va a estar una rueda de prensa donde se van a decir las 5 bandas que pasan y se va a estar diciendo la dinámica para la siguiente fase. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.